Buenos días, señora mía. Buenos días, padre. ¿Cómo has estado? Bien, padre. La Casa de Dios te recibe en este momento para que hagas una reconciliación de tus pecados. Cuéntame, ¿qué tienes para reconciliar? Padre, yo tengo que confesar que he tenido malos pensamientos. ¿De qué tipo, hija? Padre, es que yo soy casada por la Santa Iglesia. ¿Hace cuánto? Hace ya 15 años. ¿Y ha sido feliz? Padre, no. ¿Por qué? Soy casada con un hombre que ha sido como mi carcelero toda la vida. Y padre, yo no lo quiero. Él ha hecho muchas cosas por mí, pero yo estoy muy cansada. ¿Por qué, hija? Porque él es violento. ¿Te golpea? Alguna vez lo ha hecho, pero ese no es el problema, el problema, padre. Entonces, ¿cuál es tu pecado? Padre, es que... Padre, es que... ¿Has tenido pensamientos impuros con otra persona? Así es, padre. Padre, yo... Uno de los escoltas de mi esposo es muy bueno conmigo, es muy amable y muy bonito. Y me ha... Me ha cuidado mucho. Y... Y la verdad, yo he tenido muchos pensamientos impuros con él. ¿Y por qué has permitido que eso pase? Sabiendo que tú tienes tu esposo y la obligación de ser una buena niña. Padre, ¿por qué? Porque él me hace sentir tan diferente, me hace sentir tan... Tan libre, padre. Padre, él me hace sentir tan... Tan bien, tan... Tan distinta. ¿Has buscado tener lo mismo con tu esposo? ¿Tener ese grado de satisfacción con él? En vez de estar buscando en otros lugares ajenos a tu hogar, en la niña? No, no, padre. Con él no se puede. ¿Por qué? Yo lo intenté muchos años, padre. De verdad que yo lo intenté muchos años. Y fue mucho el tiempo que yo intenté invertir en... En que Hernández me quisiera. Yo lo quisiera como Dios manda. Pero él es muy difícil. ¿Cómo es como Dios manda ese mundo? Pues con amor, con tener una familia, y quererse, y que... Y que ambos nos cuidemos, pero... Pero es que Hernández es muy... ¿Nunca, padre, con alguna cosa en el hogar? Nunca, padre. Yo tengo todo, pues... Yo en eso no me puedo quejar. Y yo... Por eso vine, padre. Porque yo estoy muy agradecida con mi esposo. Y yo... Y yo no quiero hacer esto. Y yo no quiero... Yo no quiero serle infiel, pero... ¿Cuántos mensajes han sido infiel? No, no he sido infiel todavía, padre. No. No, no, no. De pensamiento. Y pues yo sí he hablado con... Con este otro muchacho. Nos reímos. Y... Y él es muy especial conmigo. Y... Pero... Pero precisamente por eso estoy acá. Yo no he sido infiel, padre. Yo no lo he tocado. Yo no lo he besado. Yo no sé, padre, perdóneme. Es Dios el que te tiene que perdonar. Cuéntame algo más que quieras confesar en este momento y que alivie tu dolor ante los ojos del divino. Pues yo no creo que alivie el dolor, el hecho de que sepa que este otro hombre es casado también. Y yo no quiero dañar ese matrimonio. Y yo no quiero meterme ahí. Bueno, entonces, si eso es lo que quieres, mira. Vas en este momento a pensar primero en tu hogar. Vas a volver a reconciliarte con tu esposo. Y nuevamente vas a pensar el lugar que tienes como mujer. Yo en este momento te invito a que busques tu lugar en el Señor. Y te absuelvo pensando en que salgas de esa situación y no peques más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, padre.